La Selección Mexicana no pudo con los suplentes de la Selección de Croacia y pierde 2 a 1 100 bomberos tapatíos participarán junto con policías y servicios médicos municipales en operativo en la Minerva Joyería de la Gran Plaza fue asaltada por 8 sujetos apoderándose de un botín de 4 millones de pesos José Manuel Mireles fue trasladado en helicóptero para ser atendido por especialistas del Instituto Nacional de Cardiología Chivas es campeón en la Sub-20 al empatar ante la América en el césped del Estadio Azteca El líder de la CNOP del PRI, Arturo Zamora, señaló esclarecer los casos de corrupción en los que están acusados militantes de Morena Empleados de diferentes tiendas de supermercados en Morelia se manifestaron por los bajos salarios Síguenos en nuestras redes sociales